Hola amigos, les saluda la vida fundamental de NN y estamos aquí con nuestros compañeros Willy Granados del Grupo Gaviota, pues encantadísimo de haber compartido este ratito de música el Campeonato Nacional de Karaoke aquí en el Casino Fiesta y pues ahí podemos escuchar al fondo a nuestro amigo Johnny Romero que ganó el primer lugar yo personalmente los invito a que se vengan el 20 de septiembre, creo que va a ser la final aquí en el Casino Fiesta todos invitados quedan todos cordialmente invitados y que vengan a apoyar a Johnny Romero y por qué no también se inscriben para un próximo campeonato claro, buenísimo, esa es la idea, participar seguir participando y que vengan a ganarse un fabuloso premio que vamos a tener aquí en FranciaNosCriente.7 y empecemos chao